Tiene 2 arriba Cuidado ahi, tienen 2 arriba Ahí se fueron Ahí se fueron Ya se suelto? Dejen uno Quieren que no llegue Esto si tenia un viral Donde fuimos? Oh! Telen? Telen? Loco yo me compro unos tenis Que yo nunca me había puesto esa marca antes La marca Vans Porque esos tenis son cómodos Si, son cómodos Bueno, por lo menos lo que yo compré Son bastante cómodos Se ven feitos, pero Yo lo vi ahí en la tienda y yo dije Miel que nada Si, pero los Yeezy se ven feos también Y como quiera la gente lo usa Yo tengo uno, como quiera lo uso también Es la comodidad en verdad Los Yeezy son feos Pero son cómodos, loco Ni cerca, loco ¿Qué pasó cerca? Que ni cerca Mira que yo no te lo pego Yo no te lo pego Yo te lo pego Yo te lo pego Yo no quiero que tú me lo pegue No, I'm sorry Yo tenemos This Man Mal pensado eres tú ¿Que tú? Ajá Si, si, si me lo pegas Me muero, loco Que me caigo ahí mismo ¿En realidad? El pan está dolido Para pedirlo en un level 3 aquí rápido Corre, 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 corre Cosca aquí también Para pedir también Cosca El pan hace que yo Me dijo you fucking trash Toma la vale el Cosca Toma la vale el Cosca aquí ¿Tú sabes por qué? Porque él tenía el naipe el level 3 y yo lo flashe Ellos siempre dicen Pero él tenía flash también Lo que pasa es que él no supo usarlo Papegel al lado de la casa azul Papegel al lado de la casa azul Lo malo que nos vamos a quedar en tormenta Metido Hay más El diablo loco Ese pana que duro me dio What the fuck Yo le brinco y el carro sigue Papegel al lado de la casa azul El amigo de los que tiene que venir a buscarme Ahí hay dos en la tormenta Hay otro más Pa'lante Murió por la tormenta Otro lado ahora también Sí, sí, yo sé Diablo me salve a Chepa loco Ay Dios, yo sé Jesus I don't queda uno y hablo loco dónde está ese personaje ahí arriba no está mira lo hay mira lo hay GG guys dale en palo a papel y el migente para que aprendan a jugar una mentira si no trátalo bien trátalo bien trátalo bien tremendo clutch del en palo mi gente a la página de papi gil qué película qué espectáculo qué espectáculo qué peste qué a 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 ¡Gracias!